Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pictogramas Arc, un espacio de imágenes y pictogramas para la comprensión. Mi nombre es Sonia Castellanos y hoy vamos a entrevistar a Mariana Wechler. Ella es alguien que con sus imágenes y su visión nos ayuda a reflexionar sobre la diversidad y situaciones de la vida cotidiana. Dibuja y escribe con humor y se toma la vida igual. Tiene tres hijos y la del medio con autismo. Así que ahora, a ver si se suma Mariana. Mariana, ¿estás? Mariana, salúdame si te estás sumando al vivo. Hola. Mariana, no te veo. Ahí está, ahí te vi. ¿Cómo estás? Ahí te sumo. Hola. Acá pidiendo socorro a la Millenial. ¿Eh? Estaba pidiendo socorro a mi hija mayor, viste, soy un zapato. Está bien. Acá estamos. Y bueno, es así. Sí, yo también, ¿eh? Yo también pido. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. A ver. Espera, ¿sabes qué? Voy a... Es que no te veo bien, no sé por qué, pero ahí está. ¿Tenés buena conexión ahí? Cambio de dispositivo, si no. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Sí, te veo bien. Así que, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Acá con todos los ruidos de la casa, pero más o menos helada. ¿Vos? Bien, bien. ¿Cuánto material nos diste para la cuarentena, eh? O sea, es increíble todo lo que elaborás. Todo lo que elaborás, yo creo que te inspirás en el día a día, ¿o no? Es que creo que la situación nos excede a todos ampliamente, ¿viste? Como que algo, la cosa se te viene encima y algo hay que hacer. Bueno, no sé, por lo menos es mi manera de procesar toda esta locura, ¿viste? Que a veces te vas a dormir. Sí, sí, pero bueno, el tema del caracol, bipolaridad cuarenténica, vos cómo estás. Has hecho un montón de información que la verdad, al menos a mí, en lo personal, me ayudó un montón cuando lanzaste la publicación de Flexibilidad. Por favor, Flexibilidad. Es increíble cómo a través de la imagen y del humor podés transmitir algo que nos está pasando. Yo no terminaba de entender qué me estaba pasando. Y cuando dijiste Flexibilidad, por favor, eso, eso es lo que estoy necesitando. Es increíble, increíble, hermoso trabajo. Gracias. Es que me parece que lo que sucede es que, ¿viste? Hay cosas que empiezan a estar en el aire y que se repiten. Que hablas con una amiga y estás preocupada por esto. Hablas con la otra y estás preocupada por lo mismo. Y te exigen de acá. Y bueno, y en algún momento la escuchás. Es como que, che, lo que hace falta es un poco de flexibilidad. Digo, sí, eso, era eso. Y a mí me pasa lo mismo. Como que necesitás el cable ese que diga, bueno. Y la imagen que te transmite, ¿no? Eso. Porque uno dice, uy, las personas con autismo necesitan una imagen para comprender. Pero a veces nosotros también las necesitamos, ¿no? Sí, necesitamos una imagen, un anclaje, un todo. Con esto de cuarentena, ni qué hablar. Uy, se... Inclusive viendo en la ciudad que no sabes... ¿Se te corta? Uy, se corta, ¿eh? A ver. Se corta. Pancame que, a ver, voy a abrir una puerta a ver si mejora la cuestión. ¿Qué decís? ¿Ahí va mejor? Ahora no te veo. A ver. Igual, hoy te cuento que anduvo bastante mal Instagram. Estuve siguiendo un vivo que no se grabó. Así que, bueno. Estas son cosas del vivo que no se... Que pueden pasar. Así que no hay que hacer ese problema. Se las escribimos, se pujan. A ver si con el celu será mejor. A ver. Vamos a probar. ¿Será mejor? A ver. Yo ahora te veo, ¿eh? Ah, ok. Yo si no te mando por el teléfono a ver si es más fácil. Yo ahora te veo, ¿eh? Ah, ok. Yo si no te mando por el teléfono a ver si es más fácil. O querés cambiar de dispositivo, no sé. Como vos quieras. Capaz que ahí se te hace más fácil, espera. Bueno, no. ¿Ahí funciona vuelta? ¿Vamos bien? Sí, sí. Se ve un poco borroso, pero te escucho. A ver. No, pero por eso yo, que estoy re hecha mierda y me ves como estoy, ¿eh? Bancátela. No, 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 no. Es un tema de conexión, te digo, porque aparece un círculo y es un tema de conexión. ¿Qué pasa, viste? ¿Qué pasa estas cosas en los vivos? A ver. No, no tengo la experiencia, pero... A ver. No, sí, no digo. Pero vos ves y me escuchás, ¿no? Yo te escucho y te veo perfecto. No tengo... Bueno, entonces, podemos seguir hablando y conversando acerca de esto. Me encantaron los desafíos también. Pierde el que se enoja, sin mirar el celu, decir qué fecha y hora es. Muy buenos, la verdad. Espectacular. Así que, bueno, pero la gente te quiere conocer y quiere saber, bueno, cómo empezaste con esto del humor, del dibujo. En realidad empecé a dibujar hace mucho tiempo y empecé a publicar, en realidad, cuando nací a mi primera hija, porque mis primeros chistes eran de maternidad y los publiqué en Ser Padres Hoy, que la revista que era de García Ferrer, bueno, no sé si la llegaste a conocer. Y arranqué ahí y ya hablaba de maternidad desastrosa, ¿no? Como, no, maternidad perfecta, porque la maternidad perfecta, por lo menos a mí, no me tocó nunca. Y, bueno, esos fueron mis primeros. Estuve en revistas de salud y de mujeres y de... Bueno, en revistas, yo seguía trabajando sobre los mismos temas. Y en un momento, las terapeutas de Tati me ofrecieron, porque ellas hacían investigación clínica, y me preguntaron si querían colaborar en alguna publicación sobre el tema, ¿no?, de Tati. Y me pareció un divague, dije, ¿cómo voy a hablar de este tema que me deprime, que me tiene mal y que esté tan angustiada y qué sé yo? Y después lo pensé, y lo pensé en tiempo, y dije, tiene todo el sentido del mundo, o sea, este es el tema que yo tengo que hablar, porque lo conozco de fondo y porque yo uso el humor en mi vida, o trato de usarlo, y porque la irregularidad y lo diferente... Está en casa, y eso es el humor, es lo diferente, es ver lo que no es, lo que no entra en la norma, es replantearse lo que ya está establecido. Entonces, bueno, ahí empecé, y no les publiqué, pero no con ellas, publiqué en otro reto, la verdad que ellas me dieron el... Uy, esperá que ahora sí se cortó un poco. ¿Hola? A ver, qué tema, qué pena esto. ¿Quieres que me corra? Ahora sí, ahí está. ¿Sí? Claro, porque vuelve, viene y va la imagen, y por momentos queda como esperando. ¿Tendrás algún lugar con más conexión o...? Sí, probablemente sea mucho más oscuro, pero sí, a ver, báncame. Vamos a probarlo. Sí, porque es una pena, o sea, todos te quieren conocer y... Va, los que no te conocen, porque hay muchísima gente que, bueno... Ah, yo pensé que estaba mi mamá, y mi vieja, y mi hermana, nomás para... ¿Vos decís? No, no, mamá. Estoy cargada. A ver... ¿Acá qué decís? ¿Te pasa? ¿Conocemos dónde vivís? Acá no voy a... ¿Ves? Ahí... Ahí se te ve mejor, ¿eh? Bueno, tan mejor no hace falta, pera. A ver acá. Ahí se ve mucho... No, no, es que es mejor conexión, me parece. Estás más cerca del... A ver, acá estoy más cerca del router, así que debería... Claro, no, nada que ver, listo, perfecto, porque me estabas hablando y se entendía lo que decías, pero no se te veía, ¿no? No, espectacular ahí el lugar. Gracias. Gracias. Ahí está, buenísimo. Bueno, habíamos quedado en que empezaste a escribir, te pidieron al principio lo dudaste, pero empezaste a escribir sobre esta maternidad, ¿cómo era el nombre? Eh, no, empecé dibujando sobre maternidad, digo yo, maternidad desastrosa, pero no, no es que era un hombre. Y después sobre... ¿Así se llamaba, maternidad desastrosa? No, 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 por Dios, ¿cómo era? No me acuerdo, hemos llamado a la tira, pero... Gracias. No me acuerdo, la tengo que buscar, o sea, estaba listo como 20 años, pero tenía que ver con eso, con las cagadas que nos mandamos en general, y con todas las maldades y todos los errores, y toda esa parte más imperfecta, que es la que es más sincera, ¿no? Y la que es más divertida, porque... Claro, mucho. La perfecta, ¿viste? Yo me acuerdo ya con mi primera hija que iba a la plaza, y si una mamá me venía y me decía que el bebé dormía nueve horas seguidas, yo ya no le daba más bolas, no querés arma nada, ¿entendés? Eso te hace... Vos no vas a hacerme a culpa. Claro, claro. Pero bueno, y creo que es lo que nos pasa un montón, ¿no? También. Y después con el tema de Tati, bueno, imagínate que eran millones de anécdotas y de cosas que se sucedían, más las mamás que les toca, ¿saben, no? Más las esperas en consultorios y en donde te conocís con otras tantas y se te juntan millones más de anécdotas así. Y creo que el humor te da como la revancha, te da la posibilidad de elaborar de otra manera aquello que por ahí en el momento te cae horrible, ¿no? Claro. Claro, es posterior, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo estás así, sino que, bueno, elaborás algo que te sucede y sale con humor. Tal cual, es como... Para mí es que a veces es el proceso inverso, ¿no? No es que siempre salga así, pero a veces eso que te quedó como atravesado, que dices... ¡Ah! Volvés, lo repensás, le cambiás la mirada y ahí sale el chiste, ¿no? O sale lo que es... ¡Qué bueno! ...cantioso. Y tu familia, ¿cómo te ve? ¿Tu familia te ve ese costado? ¿Lo disfruta, calcula? ¿Mi familia pequeña decís? ¿Mi familia...? Sí, sí, tu familia pequeña. No, no, yo creo que no valoran el humor. Mirá, empezamos la cuarentena, que estáis haciendo reclamos de colaboración en una pizarra, con unos chistes espantosos, así, para que todos vengan y ayuden. Creo que cada vez que lo miran me ponen una cara de ojo que es como... No me valoran. Pero, nada, no sé, sí, un poco sí, un poco compartimos el humor, todos tienen su sentido de humor muy particular, todos, mis hijos han heredado un sentido de humor y han elaborado un sentido de humor interesante. Claro. Y bueno, y hablando un poco de autismo y diversidad, la verdad es que me gusta mucho porque lo encarás, tu humor lo encarás no específicamente de autismo, sino que hablas de diversidad siempre. Mirá, yo prefiero porque... En cada caso es un mundo, ¿no? Pero en general cuando se habla de autismo o se piensa en autismo siempre es la imagen del chico, de la niña, que es como... Tiene sus dificultades sociales, pero responde muy bien a un montón de otras cosas, ¿no? Y la verdad que en el caso particular de Tati es lo que se llama el autismo severo o de menor rendimiento, que queda medio raro, parece un jugo... Sí, suena feo. Cambien eso, por favor, si hay algún profesional hablando, escribiendo no le pongan de bajo rendimiento. Claro. Y viste, como que también la discapacidad a veces viene asociada con otra cosa y por eso la dificultad, creo que a veces si hablas de autismo por eso te viene de la comunidad, no, pero eso no es, no tiene que ver con autismo, y ahí medio que... Prefiero abrir el espectro y tiene que ver más con la discapacidad por ahí intelectual, o la diversidad, si te molesta la palabra discapacidad, porque viste, estamos todos muy sensibles con el tema del lenguaje, y por eso por ahí no hablo tanto específicamente de autismo. De autismo. Sí, y qué importante esto que decís, ¿no? Porque yo escuchando estos videos y estas conversaciones de profesionales maravillosos, claro, de repente el autismo que es de tipo severo, moderado, queda dentro de un 30%, y un 30% prácticamente invisibilizado, porque no... Primero ya ellos de por sí no tienen muchas herramientas para salir al exterior, y por otro lado porque, bueno, quedan como por fuera de toda posibilidad de inclusión social, por eso uno valora mucho, ¿no?, la gente que trabaja en forma continua por armar pequeños proyectos que incluyan, ¿no?, a las personas con discapacidad intelectual. Totalmente. No, es que me parece que como es el, es como el menos visible, porque es el menos vendible, es más difícil ver dónde lo enganchás, es como más difícil ver las cualidades que tiene, las capacidades, y la verdad que sí, cuando muchas veces no tienen voz, o no tienen la voz suficiente, obviamente está bueno darles el espacio para eso, ¿viste?, como que a veces si me decís, tenés la oportunidad de hablar, y bueno, hablemos de esto, porque del otro hay un montón de gente que está hablando, igual está buenísimo, y es re importante, y es más, también hoy en día creo que escuchar las voces en primera persona de gente adulta que puede desenvolverse más solo y más independientemente, está bueno para los que estamos en la otra forma. Por supuesto, nos trae mucha información también a nosotros de qué emociones transitan, no sé, con temas vinculados a la sensorialidad, temas vinculados a cómo se sienten en espacios donde hay mucha gente, eso es un gran, gran, gran valor también, eso también lo tenemos que resaltar. No, totalmente, y bueno, y sí, darle el espacio a los que de verdad que no, por ahí en otras oportunidades no lo tienen, y de hecho, lo que pasó con la cuarentena, vuelvo a lo que vos me empezaste a hablar al principio, es que yo tenía un cagazo bárbaro de que iba a pasar con Tatia en cuarentena, porque ella tiene toda su rutina, tiene 80.500 terapias y qué sé yo, y después me di cuenta que un montón de habilidades que ella vino desarrollando durante muchos años, le resultaron increíbles para esta situación, que nosotros la mayoría no estábamos preparados, y que ella está fenómena, mucho mejor en un montón de cosas que nosotros, y que por ahí, en situación normal, no son habilidades de nada, o sea, no las podés vender como habilidades de nada, pero en esta, eran las recontra habilidades, ¿entendés? Así que con la próxima vez que me pido una presentación en el currículum, yo se la mando toda, porque realmente hay, siempre te das cuenta que en algún momento hay algo que te muestran, ¿entendés? Que hay un montón de cosas que nosotros no vemos, y que por ahí... Absolutamente. Ellos sí, ¿viste? Nosotros estamos todas las boludas con el video de YouTube para descargar gimnasia porque no podemos más de los nervios. Ella cuando le pinta saltar, salta, ¿me entendés? Salta, 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 y después se pira, ¡listo! ¿No? Es como... Claro, como un sistema de autorregulación. Total. Eso, o por ahí entretenerse con cosas mínimas, observar cosas mínimas, usar los espacios de distinta manera, como que todas esas cosas, y yo sé que también, no quiero ofender a nadie, porque hay gente que la está pasando re mal en cuarentena, y que si el pibe por ahí es más chico y necesita más aire libre, la está sufriendo, ¿no? Pero sí que hay habilidades que varios de estos chicos desarrollan, y adolescentes y jóvenes, que son interesantes, y que hoy tienen un uso que... o una utilidad que no podemos haber previsto, ¿no? Claro, sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo viviste el autismo femenino en un mundo, no? Donde hay gente más... Autismo masculino. A mí me pasó... Yo te cuento así, en pocas palabras, que yo cuando me acerqué a grupos, claro, me encontré con otro panorama, y siempre comento que fue muy valioso la aparición de mujeres TEAS como para mostrar que tal vez en las mujeres se manifiesta de forma diferente el autismo, ¿no? Sí, en realidad como... Tati, ahí me preguntan, ahora tiene 19. Cuando arrancamos, ¿usted no era todo tan específico de si cantidad de esto? Sí, le pasaba que por ahí, cuando pasó a la escuela especial, era la única en el grupo, suponente. Siempre era como la reina entre los varones, o muy poquitas chicas y muchos varones. A medida que la cosa fue avanzando, y se fue conociendo, o fuimos abriendo otros grupos de pertenencia, empezaron a aparecer mujeres. Y después aparecen padres, madres, sobre todo. No quiero indagar mucho en el tema, o sea, hay padres muy presentes, pero en general hay la mamá a la que lo llevan, o la que lleva a la hija, a donde sea, que se ocupan de armar grupos de pertenencia. Y hoy te digo, Tato tiene a su mejor amiga, que para mí es una maravilla, ¿entendés? Y se llevan, no sé, tienen una relación así, muy distinta de los que tenemos nosotros con nuestras amigas. Pero bueno, están, y en ese grupo hay como cuatro mujeres, y bueno, pero fue todo un trabajo. Sí, yo las empecé a ver después, y la verdad es que hay una gran ventaja, o lo que veo es que por suerte, bueno, al tener más información disponible a través de las redes sociales, como que el diagnóstico llega muchísimo más temprano. Entonces vos ya te encontrás con madres con diagnósticos de niñas de dos, tres, cuatro años, y bueno, y eso es una alegría, ¿no? Porque, digamos, hay una mejor proyección, ¿no? Para todas las mujeres dentro del espectro. Bueno, la realidad es que lo del diagnóstico cambió un montón. Yo el otro día escuchaba, no sé, que ya, que vivo, que tornete, pero es como que ya existe un protocolo, te lo diagnostican enseguida, y tenés unos pasos a seguir. Cuando nosotros arrancamos era, llegaste, ya veníamos buscando caminos y haciendo terapias hasta que llegamos a un diagnóstico que más o menos confirmó que el camino no estaba tan errado, y después era ir probando y probando y preguntando, y muy de boca a boca era otra cosa, ¿no? Por eso también, por ahí no teníamos tanta percepción de cuántos de esto, cuántos del otro. Pero sí sabía que había más varones y era claramente así, porque vos donde ibas eran más varones. Pero bueno, fue como más un armado en el camino. Ahora está mucho más organizado. Igual me parece que no deja de ser todo un traje a medida, ¿viste? Porque hay cosas que le funcionan a uno y a otro no, y bueno, eso es como muy relativo. Está bien. Y me querías contar algo de autismo en adulto. Bueno, no, y ahora nos toca, ¿viste? Va pasando, el tiempo pasa volando, ¿no? No, no, quiero que le canten más canciones infantiles, y que le digan cuentitos de ti, o sea, ya está, son más grandes, y por más que tenga todas las dificultades que tenga, y necesite todos los apoyos que necesite, es una joven, digamos, es un adolescente, y hay que tratarlos como tales, ¿no? Y hay que respetarlos como tales. De hecho, pensando en la cuarentena, yo lo que creo es que en algún momento puede estar repoderida de estar con nosotros acá adentro. O sea, todos hablamos, uy, yo porque puedo hablar y ella no dice tan claramente, o dice a veces, a veces no, pero para ella bancarnos a todos acá, tal vez también tiene su dificultad, ¿no? Claro. Así que sí, pero, digamos, respecto a las proyecciones, ¿cómo ves respecto a la proyección, los trabajos de diferentes organizaciones? O sea, ayer justo cuando conversábamos, ¿no? El buen trabajo que está haciendo de repente Brincar, también Fundación Visibilia, ¿no? Que están tratando de armar proyectos, ¿no? Que puedan incluirse de una manera digna, ¿no? Totalmente. Sí, que a veces, viste, la gente pregunta, ¿a dónde se va? ¿O quién puede ayudar? O qué sé yo. El trabajo que hay para hacer es enorme. Entonces, me parece que está bueno apoyar a aquellos que ya están en un camino más cercano hacia la vivienda independiente y vivienda digna. Hay gente trabajando con personas con discapacidad también. Hay gente que se dedica a crear espacios recreativos para personas que por ahí no tienen posibilidad de insertarse en el mercado laboral, pero sí pueden estar, socializar, salir, pasarla bien. En este momento ni te explico lo mal que lo deben estar pasando, porque para esa población hacer grupos de Zoom es un chino, por ejemplo. O sea, no tener la posibilidad presencial es un drama y sostenerlo económicamente también. Así que, bueno, está bueno como por ahí apoyar esos espacios para que existan, porque son necesarios. Para ahí independientes. Y hablando del Zoom y los vivos, y las herramientas que se utilizaron, yo vi las terapeutas de tu hija que armaron un video muy bueno en YouTube, ¿no? No, no. Con aquellas cosas que hacen con tu hija, ¿no? No, son divinas. Bueno, con ellas Tati está desde los seis años, son las terapeutas que tienen hace más tiempo. Y yo diría que para mí son como la raíz de su terapia. Y la verdad que aparte recibí cachetazos de todos lados, porque son todas psicoanalistas, psicoanálisis, autismo. La verdad que Tati no iba a hablar de su familia a los seis años, no sé si lo hace ahora, no me cuentan ya, pero sí tienen como una modalidad de trabajo que radicalmente es entender la lógica de ese individuo y tratar de comunicarse desde ahí. Y funciona, ¿viste? Tati habla a veces erráticamente, pero dice, y dice desde ella. Y para mí eso tiene un valor inmenso. O desde este año, va, estos días está conjugando el verbo extrañar en todos sus formatos, o sea que está contextuada, y está pudiendo expresar. ¿Habla por Ecolalia ella? Pues Julia habla por Ecolalia. A veces sí, pero a veces te larga, y a veces te larga como, y nos tratamos que decís, oye, no tomes suicidio, ¿viste? La primera semana que estábamos adentro, dijo, va a cambiar todo. Y yo dije, igual no se lo tomen muy en serio, porque ella también tiene sentido el humor, pero viste como que te da, vos tienes una especie de análisis polenta. ¡Qué genia! Ah, sí, sí. Es como, y después no dice cualquiera, o no sé, está siguiendo un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Bueno, esas terapeutas se las hicieron en los videos y que le hicieron a cada uno de sus pacientes así, como, así muy bien. Toma mate, por lo que vi, toma mate, tati, y se maquilla, ¿no? Con las profesionales. Sí, sí, no sé, yo no hago nada, no. Esto no mate, pero no, fue un desastre, pero si ve que a ella le gusta y le deben saber maquillar, entonces, como, aprovechan, qué sé yo. Sí, le gusta. Le gusta. Eso es lo que le gusta a ella, maquillarse, o tomar mate, ¿qué más? Eso es lo que le gusta, o sea, su objeto fetiche de toda la vida fueron los libros. Ese es el objeto. ¿Qué le gusta? No te escuché. Los libros. Los libros son el objeto fetiche de tati. O de chiquita se tiraban por el tobogán, después se iban de viaje, en vez de llevarse el peluche, se llevaban el libro, ¿viste? Como que era todo el libro. Qué bueno. Sí, buenísimo, es algo que a veces te los hace mierda, pero está bueno. Ah, por acá también. Yo aprendí, porque yo al principio me volvía loca, me acuerdo que sufría, porque tenían libros guardados del año del Jopo, viste, que encima se descascaran rápido. Y le decía una amiga, ay, me tocan los libros. Dice, no te quejes, que yo tengo tres hijas y no toca ninguno. Los tengo en la biblioteca, nuevo. Claro. Nuevo. Bueno, tienes razón, la verdad que hay que... Claro, claro. Claro, y hablando de los libros, qué pena que no hay mucho material, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual en libros. Mirá... O has encontrado. ¿Vos decís específicamente para, como los de Visibilia? Sí, o sea, sí, pero más de imágenes, ¿no? Mirá, la oferta de libros es inmensa. Yo te digo que creo que, a ver, hay, lo que por ahí no hay para mí, es libros donde los personajes con discapacidad tengan protagonismo. Y que no dejen de ser, no sé, no dejen de tener un sentido literario, ¿no? un valor literario. Porque libros hay un montón, y por ejemplo, tenés, o los que trabajan en Visibilia, en lectura fácil, que hay algunos... Sí, los de lectura fácil están muy buenos, lo que pasa que, bueno, tiene que, la persona tiene que saber leer. Ah, claro, ah, no, no, claro. Vos decís solo imagen. Bueno, tenés el recurso del audiolibro, pero por eso te digo, también es muy personal, por ejemplo, a Tati le gusta mucho la musicalidad de la palabra, entonces, tal vez que no importa, si el texto es complicado, pero está bien escrito, tal vez a ella lo disfruté más, un texto simplificado. qué bueno, qué bueno. No sé, pero es muy relativo, libros, para chicos, libros hay un montón, igual hay una deuda en discapacidad, me la noto, porque lo vengo pensando con otra gente desde hace tiempo, me pregunto si solamente se referiría a simplificar el texto, que está buenísimo, que está re bueno, y que para cierta población está buenísima, o no, o dar otro protagonismo, ¿no? Para que también el pibe, el otro, que está en el colegio común, y le toca integrar, esté preparado de otra manera, ¿no? Sí, sí, hay libros de eso, yo he visto, pero como que son libros de niños, ¿no? No, no hay tanto para jóvenes y adultos. Volviendo de nuevo a tus trabajos, me encanta todo lo que decís respecto a la sinceridad de los médicos, contás las vacaciones, las vacaciones son difíciles, ¿no? Son difíciles, hay que adaptarse, y más si vas cambiando de lugar, si vas siempre al mismo lugar, tal vez podés pasarlo bien, pero si vas cambiando es más difícil, ¿no? Es complicado, en nuestro caso, Tatu se acostumbró bastante a viajar desde chica, pero igual así le cuesta, el tema de los cambios es un tema, la salida, la rutina, sí, después necesitas vacaciones de las vacaciones, pero es como que también son situaciones donde estamos, bueno, que no se solía andar en otras, en antiguas épocas, donde cada una hacía su vida, entonces era la oportunidad de estar todos juntos, sin tiempo, y sucedían cosas que en el año no sucedían, ahora ya me veo que se van a creer cada uno de campamento solo, pero digamos que sí, que está bueno la apuesta, es una movida y es cansadora, suelo dibujar después de las vacaciones, disfrutan, pero también hay que estar muy atentos, ¿no? por los peligros, porque a veces se escapan, ¿no? Total, ¿no? Que me ha pasado, de esas de escaparse o de arrajarse, no te explico, y que te, pensar el cagazo de que te pregunten quién soy, de dónde venís, y que no contesta, ¿viste? Claro. Yo digo, yo igual cuento con que me la van a devolver, a los 15 minutos me van a estar buscando, pero la verdad, es un amor, pero hay que ocuparse. Hay que ocuparse, y eso no te ayuda como a terminar de relajarte, sí, las vacaciones son muy difíciles a veces, y también otra de las cosas que me llama mucho la atención en tus trabajos, es cómo hablas de la empatía, y haces mucho, mucho énfasis en eso del entorno, y la verdad que ayuda un montón a la gente que tal vez no está tan afina a la discapacidad, reflexionar sobre este tema. Es que sí, la verdad que, mirá que con los años fue mejorando, y el tema de la mirada, la mirada desagradable, ya no joroba tanto como jorobaba cuando era chiquita, pero aún así, aún así a mí me duele, y cuando estás con tus otros hijos, y miran lo dicen, y también incomodás a tu hijo, como que hay cosas que hay que aprender un poquito, a asumir y a mejorar como sociedad, porque también nosotros ahora estamos de mediadores, pero un día yo no voy a estar de mediadora, y la verdad que quiero una mirada amable, porque se la merece, porque es una persona adorable, y así lo mismo la tuya o la que sea, y sí, creo que ya no va para más. Sí, es verdad, y es verdad también que hay lugares donde todavía esa empatía no aparece, o sea, escucho a algunas familias, tal vez, no sé, de provincia de Buenos Aires, tal vez haya, depende, ¿no? Y pasa mucho en la escuela, ¿no? En los diferentes entornos, donde esa empatía cuesta, cuesta que, que nazca, o sea, que está bueno siempre reforzar el concepto. Cuesta, y estamos poco preparados, porque, o sea, y hay falta de información también, el otro día, viste, con esto de los Zoom, de escolares, con el más chiquito, de pronto escucho una profesora de sociales hablando de una persona, no, no dijo persona, dijo, un discapacitado en sillita de ruedas, lo flaca, soy una profesora de sociales, a ver, ¿qué les está transmitiendo a los chicos, ¿entendés? Si una profesora, una maestra, usa ese lenguaje, que bueno, yo no digo que agarrarse el lenguaje como un ancla tan importante, pero, ¿qué podemos esperar del resto? O sea, me parece que sí, que es una, que hay que ubicarse un poco, aprender, abrir un poquito el panorama, ¿ya? No, creo que hay cosas que ya son inadmisibles, ¿no? Tal cual, totalmente. No sé si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta, Mariana, creo que hablamos casi, y la mayor cantidad de temas que dijimos que íbamos a conversar, es increíble la cantidad de material que desarrollás, pude leer, creo que no llegué a leer todo. Bueno, no hay apú, te lo agradezco mucho, igual, ya fue te amo, así que no, y bueno, y recomendar también tu charla de, ¿cómo se llama? el mundo de las ideas de 2017, ¿no? La figurita difícil, que está en YouTube, y la verdad es que, uno queda reflexionando mucho acerca de, de las personas con, con autismo, y con discapacidad intelectual, en qué lugar social quedan, la verdad es que, invito a quienes siguen este vivo, a que vean ese trabajo, porque está muy bien. Y, decime, y espacios de, de participación social, recreación, por si hay alguna mamá, de algún joven, que, además de los de brincar, la verdad que son, están muy buenos, y son muy, son conocidos, ¿no? Pero, mirá, acá, Cafeteando está recomendando tu libro. Gracias, qué linda. Mirá, espacios, sí, de los que yo conozco, por lo menos, están, Alevines, que están armando un Zoom, para jóvenes y, y jóvenes y adultos, los sábados a las seis y media, y hacen salidas re lindas, cuando se puede hacer salidas, y eso, hacen cosas muy piolas. Después está Akin, con K, que ellos laburan muy bien, y tienen talleres de lunes a lunes, y hacen campamentos, y ahí, trabajan, no por diagnósticos, sino por grupos de afinidad, ¿no? Que está también, buenísimo. Qué bueno. ¿Esos son los fines de semana? ¿Fines de semana, o en día de semana? Fines de semana, y tienen durante la semana. Y trabajan muy lindo. Y además eso, y hay una diversidad interesante, y se forman grupos lindos. Esto te digo de los que yo recuerdo, ¿y qué más puede ser? No, viste ahí, hay propuestas, porque en general, las que más circulan, son las propuestas de los más chiquitos, pero para los jóvenes también. Claro, por eso, invitar a quienes vean este vivo, a generar nuevas propuestas para jóvenes y adultos, porque es interesante, y de acuerdo también a sus intereses, o sea, si a Tati le gustan los libros, estaría bueno que exista un espacio de libros, ¿no? Porque es verdad, yo estuve, Juli estuvo yendo a las colonias del gobierno de la ciudad, recreativas, pero bueno, los 13 años ya se termina, y este año cumple 13. Entonces, bueno, que existan más propuestas inclusivas, sería interesante, ¿no? Está buenísimo, es necesario, es necesario. Y aparte, diferencia de por ahí los chicos que viste a los 13, ya no quieren ir a ningún lado, los maestros en general sí quieren, porque no se organizan solos, no es que van a llamar a un amigo para armar programas. Entonces, es una solución a ese problema, y es una manera de socializar los fines de semana, ¿no? Acá Domus dice, grupos por interés a full, sí, ojalá, ojalá, bueno, mira, ahí se está sumando equipo Triada, que también tiene, trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual, qué importante que son estos espacios, o sea, espacios para jóvenes, para adultos, y que con los apoyos que necesiten, ayuden a una mayor vida independiente, y a mejorar su calidad de vida, que puedan salir, que puedan hacer actividades recreativas, es muy importante. Da igual, después si querés, los anotamos en algún lado, y lo podés subir para el que lo quiera tener, que lo tenga. Buenísimo, sí, sí, sí. Después yo sé que el caballito de Palermo estaba invitando, estaba abriendo espacios para personas con aspergia, pero, bueno, ahora no es, es todo virtual, no sé qué va, cuando retomen, me imagino que lo van a tener también, pero sí, está buenísimo. Y todo lo que se pueda trabajar con humor, por lo menos para mí, está buenísimo también. Tal cual, ¿no? Sí, sí. Vos ayer me contabas, ¿no? que el humor, cómo es que surge todo esto del humor, no sé si querés comentar esa idea. Pará, volvés, porque mi memoria es de mosca, mosca. No, no, que desde el humor, o sea, uno, uno puede elaborar muchas cosas, puede transitar, la vida, ¿no? Yo creo que sí, que es como, que te da la revancha, ¿viste? Está el humorista rápido, que está buenísimo, que es el chiste que te sale al toque, porque quedó picando, y está el dolor de estómago, que, que se digiere con humor, ¿viste ese nudo que te queda acá? Y decís, ay, qué mal me cayó. Y entonces, vos tenés la chance de, de que el perdedor sea el ganador, ¿entendés? Y que, y que la patada salga para otro lado, eh, y eso es, es muy, agradable. Para uno, pues yo lo hago también, porque a mí me hace bien, y si le hace bien al otro que lo ve, bueno, estamos, ya está, win-win, está buenísimo. Está bien. Y volviendo de nuevo a la cuarentena, estabas con clases de gimnasia, ¿no? Yo sí. Está bueno, ¿no? Está bueno. También decirle a otras mamás, de hacer todas las cosas que a uno le gusta, ¿no? O sea, es importante, que a pesar de que somos mamás de personas con autismo, como hacer, bueno, a mí me gusta el yoga, yo sé que a vos no, pero hacer yoga, hacer gimnasia, o sea, hace muy bien. No, hay que estar al cuerdo, porque si no, ¿cómo haces? O sea, es cuidar al cuidador. Es, absolutamente. Es indispensable lo que se pueda, un cachito, ¿viste? Nada, yo me escondo en algún lado porque me veo tan ridícula, y del otro lado de la pantalla la mina me grita en inglés, y yo no me importa, ¿viste? En media hora. Yo sigo una española, y me encanta, me encanta que esté a 15 minutos a hacer gimnasia, y bueno, y vamos con eso, y después las clases de yoga también, son espectaculares. Salidas inclusivas, dice Mariana, sos tan genia, al principio no te imaginas la cantidad de gente que se fue uniendo, bueno, diciendo cosas maravillosas de vos, de tu trabajo, de todo, de todo, así que, te admiramos, la verdad que te admiramos. Bueno, si alguien me quiere mandar historias, yo sé, ¿eh? Si alguien quiere mandar después historias o algo, incluimos a sus personajes lindos en los chistes de la cotidiana. Bueno, dale, buenísimo, buenísimo. Eso estaría bueno. Eso estaría bueno. ¿Hay algo más que nos quieras contar? A ver, ¿qué se te ocurre? Que quede para decir, que no hayamos dicho, porque bueno, ya hablamos de la salida, ya hablamos de la vida independiente, de lo importante de seguir estos espacios que ya están haciendo cosas, bueno, de la cuarentena, del humor, de la importancia del humor, o sea, ¿nos queda algo más? Supongo que lo que queda es las redes de padres, eso sí me parece que es súper importante. Las redes de padres en sentido, yo antes le huía, ¿viste? Veía una comunidad de padres y me quería ir al Congo, pero después me di cuenta que no hace falta meterse en una asociación o algo, pero tener una red chiquita que desea fin, que te apoye, es importante, y poder colaborar cuando estés en condiciones de colaborar, ¿no? Porque obviamente que no estamos todos en las mismas condiciones, y eso lo entendemos todo, ¿no? Eso, buscar asociaciones que estén trabajando en pos de, esto de recreación, de salidas de vida adulta, porque los padres pueden mover un montón de cosas, o sea, hay muchas cosas que se consiguen gracias a la presencia. Absolutamente, y yo vi como un gran logro, y mira que yo no me moví mucho por ese tema, pero el tema de la pirotecnia, ¿viste cómo a nivel nacional, a fin de año, a mí me sorprendió, y aplaudí a todos los padres que hicieron ese trabajo de pirotecnia cero, y cada uno desde su humilde lugar, pidiendo, pidiendo notas, todo, y eso fue un gran logro. No, claro, bueno, pensar así, en función de cosas por ahí, que van a ser más a largo plazo, porque, la verdad que, o sea, los gobiernos van a pasar, no es este el que viene o el anterior, este problema a nosotros nos va a seguir, o sea, estas dificultades, o este camino, nosotros ya lo tenemos marcado. Absolutamente. Y necesitamos un norte que atraviese todas las situaciones, así que, donde se pueda, se pueda conseguir eso, me parece que está bueno, cada vez hay más gente que está trabajando en esto, así que eso es genial, y bueno, encontrar los que más afines son a nuestros ideales, y a nuestras creencias, ¿no? Absolutamente. Bueno, eso, y después las redes de apoyo, pues cuando estás hecha goma, una mamá que sabe la que estás pasando, bueno, es necesario. Sí, es muy importante, sí, sí, que te ponga la oreja cuando a lo mejor no estás pasando un buen momento, sí, está igual. Son tan importantes esas madres amigas que aparecen, que nunca las, que aparecieron frente a esta situación, ¿no? Está igual, porque por ahí en otros, yo, hay muchas que no las hubiera cruzado en la vida, a mi manera, las crucé por Tati, así que Tati, entre otras cosas, me dio amigas lindas, la verdad. Es increíble el poder transformador que tienen nuestros hijos, es increíble, somos otras personas, y para bien. Te abren, te abren otra, otra mirada que, de otra manera, se te pasa por el costado de mí, te interés que existe, ¿está? Sí, es verdad. Absolutamente, bueno. Bueno, para cerrar, para ir cerrando, ¿no? Yo leí lo que pusiste a fin de año, ¿no? Y bueno, estamos llegando a mitad de año, y me pareció importante volverlo a leer. Estamos llegando a mitad de año. Estamos llegando a mitad de año, en pocas semanas ya estamos en junio, y vos pusiste esto, miradas cariñosas, risas ridículas, lágrimas sin censura, salvavidas, en caso de SOS, creo que esa es la más importante, y algo dulce. Y fue genial, la verdad que fue genial, porque lo leo ahora, y sí, es esto lo que estamos necesitando para ahora, que es una circunstancia tan, tan, tan atípica. Total. Bueno, mil gracias, y las que escriben cosas lindas, que ya no sé ni cómo se contestan, mil gracias también. Bueno, gracias por... Bueno, este vivo queda por 24 horas, te agradezco que hayas aceptado, para mí es un gran honor, y bueno, y nos estamos viendo. Bueno, para mí también, vos sos una ternura total. Creo que nos conocimos en un curso de visibilidad, ¿no? Sí. Sí, nos conocimos ahí, después nos vimos en el curso de las chicas de Creazul. Sí, ahí nos vimos. Pero bueno, sí. Ahí nos volvimos a ver, y ahora, bueno, tuvimos la oportunidad de esta charla, ¿viste? Vamos a ver en persona, con un mate por medio. Dale, con un mate, tomando algo, totalmente. Te mando un abrazo inmenso y gracias, gracias por el humor. Gracias a vos. Chao. Gracias.